Les recuerdo chicos que estamos sorteando dos FIFA 20 en el canal, así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, además de ponerme un comentario en el video con el hashtag quiero el FIFA 20 y especificarme en qué plataforma juegan para que puedan participar en el sorteo, les deseo mucha suerte a todos. Son muchas las opciones que nos ofrece la configuración de FIFA 20, pero voy a mostrarles los mejores ajustes que pueden realizar antes de disputar un encuentro para que puedan sacarle el mayor provecho a cada uno de sus futbolistas, además de esto también quiero enseñarles chicos algunos pases y disparos ocultos que están disponibles en FIFA 20 y que van a ayudarlos a llevarse la victoria en partidos de FUT Champions o Division Rivals, así que veamos los controles secretos que podemos utilizar en la presente entrega de la saga FIFA. Iniciamos con la cámara chicos que debemos elegir dependiendo de nuestro estilo de juego y es que la mayoría de los usuarios buscamos una cámara que nos permita tener una visión más amplia del terreno de juego, además de poder observar todos los movimientos que hacen en ataque y defensa nuestros jugadores, por lo tanto les voy a recomendar dos tipos de cámara que les van a ayudar a tener un mejor panorama de toda la cancha. La primera cámara que les recomiendo chicos es la cooperativa, ya que es una cámara que nos permite tener una visión de un medio campo completo, es decir que prácticamente veremos en la pantalla la posición de nuestros jugadores y los del rival, este tipo de cámara nos permite seguir los desmarques de cada futbolista, ayudándonos a que los pases filtrados sean mucho más precisos. La segunda cámara se trata de la transmisión TV, esto es para Latinoamérica chicos, porque creo que en España el nombre de esta cámara es televisión, este tipo de cámara es hasta el momento una de las más utilizadas en FIFA 20, debido a que tiene una colocación más baja en el campo que cualquier otro tipo de cámara, permitiéndonos tener una visión de cada extremo del campo. Ahí va habilitado para definir, y así le pega la pelota, gol, es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto... En el apartado ajustes de cámara, seleccionaremos la opción de personalizado, la altura de la cámara será de 20 puntos, mientras que el zoom quedará en 0, esta cámara nos permitirá crear jugadas ofensivas de forma más sencilla. Pasemos ahora chicos con el apartado visual, en la opción de visor seleccionaremos nombre del jugador e indicador, mientras que en indicador seleccionamos la opción nombre del jugador. Es muy importante que hagan uso de esta función chicos, ya que en muchas ocasiones no reconocemos a nuestros jugadores por su físico, y que al momento de recibir el balón aparezca su nombre encima de ellos, nos ayudará a conocer cómo debemos perfilarnos para disparar a puerta con su pierna más hábil, o el ejecutar un regate avanzado si se trata de un jugador habilidoso. Ahora es turno de una de las funciones que causó mayor controversia entre los usuarios el año pasado, y se trata de la finalización exacta, que sin duda nos otorga una ventaja sobre nuestro rival si la tenemos activada, ya que desde FIFA 19 y EA Sports hizo mucho más complicado el sistema de disparo, así que yo les recomiendo chicos que utilicen la finalización exacta, sobre todo porque es muy efectiva cuando disparamos desde fuera del área. Si se encuentran en un mano a mano frente al portero o dentro del área chica, es mejor definir de manera normal sin utilizar esta función, ya que si no conseguimos el timing perfecto, es muy probable que nuestro disparo se vaya por encima del arco. La opción del segundo defensor también estará activada, ya que esta función es muy útil para realizar coberturas defensivas, así como también una presión alta, que nos ayudará a recuperar el balón de forma más rápida, debido a que el segundo defensor cubrirá al hombre desmarcado del rival. La asistencia de bloqueo de pases es de mucha ayuda en FIFA 20 chicos, ya que la CPU hará las coberturas defensivas, ya sea para interceptar un pase o bloquear un disparo del rival, dejando menos espacios en nuestra zona defensiva. La asistencia de pase bombeado la cambiaremos a manual, para que tengamos un control total de los balones filtrados que le mandemos a nuestros compañeros, y es que al tener esta opción activada chicos, van a lograr completar una mayor cantidad de pases largos, aprovechando todos los espacios que deja la defensa rival, haciendo que nuestros delanteros le ganen con mayor frecuencia las espaldas a los defensores centrales. En cuanto al sprint canalógico, asegúrense de tenerlo desactivado chicos, para que puedan utilizar la velocidad máxima de sus jugadores desde el inicio del partido, y es que si tienen activada esta opción, la rapidez de los futbolistas disminuye, provocando que los defensores rivales logren alcanzar a nuestro jugador en algún contraataque. Y ahora si chicos, dejando a un lado todos los ajustes de la configuración del control y los tipos de cámara que deben utilizar en FIFA 20, quiero enseñarles una técnica de disparo, que es muy efectiva en los partidos de FIFA 20. Este tiro consiste en que nuestro jugador golpee el balón con la parte interna de su pie, haciendo un disparo raso. De hecho, quiero comentarles que este tipo de disparo ni siquiera aparece en los controles del juego, y apenas en esta edición de la saga FIFA EA Sports ha decidido incluirlo. Para hacer este tiro en FIFA 20, debemos pulsar los botones R1 y círculo, para que nuestro jugador haga la animación de un disparo colocado. Ojo chicos, que aquí viene la parte importante de este tiro, y es que antes de que nuestro jugador conecte el balón, debemos pulsar de forma rápida el botón L1, para que el tiro vaya raso. Por obvias razones, si no pulsamos este botón antes del tiro, el jugador realizará el disparo colocado que todos conocemos. Así que es muy importante de que antes de que el futbolista golpe el esférico, pulsemos rápidamente el bumper L1 o LB, dependiendo la consola en la que se encuentren jugando. La potencia de tiro tiene que ser por lo menos de 3 barras. Si ustedes quieren darle más potencia al disparo, pueden hacerlo chicos, pero yo les recomiendo que lo utilicen con solo 3 barras. Si lo hacen bien, verán como su jugador ejecuta un disparo colocado de forma rasa, que en muchas ocasiones termina por convertirse en gol. En lo que se refiere a los pases, también tenemos nuevas funciones chicos, y es que EA Sports ha incorporado a FIFA 20 el pase picado bombeado, el cual consiste en realizar un pase al hueco, pero de forma bombeada. Este tipo de pase es muy útil en los últimos 3 cuartos de la cancha, ya que evita que algún defensor rival pueda interceptarlo. Para ejecutar este pase en FIFA 20, tan solo tenemos que pulsar en dos ocasiones el botón de triángulo. Es sumamente sencillo de hacer, yo les recomiendo chicos que hagan este tipo de pases cuando uno de sus jugadores realice un desmarque a profundidad. Otro tipo de pase que también tenemos en FIFA 20 es el pase picado, y que nos ayuda para salir de esa presión alta que ejerce el rival, o cuando estamos encerrados entre dos jugadores rivales. Este pase se realiza del mismo modo que el pase picado bombeado, solo que en esta ocasión tendremos que pulsar dos veces el botón de X. El pase fuerte a profundidad es una nueva versión del pase estilo inglés, solo que en esta ocasión el pase es mucho más efectivo y preciso. Para hacer este tipo de pase en FIFA 20, tenemos que apretar al mismo tiempo los bumpers L1 y R1, además de pulsar el botón de triángulo. Les recomiendo que hagan este pase en un contraataque, o se están jugando con una formación abierta, estilo 4-3-3, con dos extremos muy abiertos. Si utilizan estas funciones secretas durante sus partidos chicos, les aseguro que ganarán más encuentros en FIFA 20, además de que verán como sus jugadores tienen un mejor rendimiento en el campo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy chicos, dejen su like y si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse y compartirlo a través de sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!